Asia Sur, discoteca, este lunes catorce de febrero, desde las dos de la tarde, día de los enamorados, presenta, Trémolo Este catorce, Trémolo, en la discoteca Asia Sur, nos esperamos ¡Siempre! Versus FKC Hola amigos de Yacucho, nos saludamos FKC, este catorce de febrero, en la discoteca más exclusiva de todo Yacucho, el Asia Sur FKC Yo quiero un día FKC y Trémolo, el concierto romántico, más de ocho horas de concierto No te pierdas este lunes catorce, desde las dos de la tarde, en el Quirón Valdelirio, cinco veintiuno Asia Sur, espera, auspician, Royal Plaza, Sanz, solo para hombres, y Muda Mi Radio Danza Kuduro